Hablemos ahora de información de servicio para los conductores de vehículos de carga a nivel nacional porque el Ministerio de Transporte anunció un nuevo plazo para que puedan renovar su matrícula. Por medio del decreto 260 con fecha de hoy, el Ministerio de Transporte anunció un nuevo plazo de 18 meses para los conductores de vehículos de carga a nivel nacional que no han cumplido con la respectiva aclaración o normalización de su matrícula. Hemos decidido ampliar esta fecha hasta el 27 de agosto del 2024. Inicialmente, 17 mil vehículos debían cumplir con el respectivo trámite. Según informó la cartera, 9 mil 118 están pendientes por el mismo ante los organismos de tránsito. Ampliando la fecha para la normalización de los vehículos que aún tienen sus procesos sin sanear. La medida se tomó, según el Ministerio de Transporte, en atención a los conductores que denunciaron dificultades en los trámites de corrección de información de los vehículos ante el RUND. Que cumplamos con esta norma que nos permite tener estos vehículos saneados y que es también una directriz y un compromiso del Gobierno Nacional. Los conductores pueden realizar el trámite ante los diferentes organismos de tránsito a nivel nacional. ¡Gracias!